Solo se limpiaba abajo y arriba mantenían la impunidad. Ahora desde arriba hacia abajo no se permite, no se tolera. La corrupción no hay impunidad para nadie. Y a Pemex la estamos rescatando de dos calamidades. La corrupción y la privatización. Que son como primas hermanas o primos hermanos. Corrupción y privatización. Porque en México las privatizaciones fueron sinónimo de corrupción. Entonces eso era lo que padecía Pemex. Y eso es lo que padecía la Comisión Federal de Electricidad. Y todo el gobierno. Y desde luego todavía falta limpiar. Pero lo que se ha hecho es bastante. Yo calculo que nos hemos ahorrado por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana como un billón 500 mil millones en el tiempo que llevamos. Un billón 500 mil millones. Solo cobrando los impuestos que no pagaban. Yo les puedo decir que por no permitir el huachicol que tiene que ver con Pemex nos hemos ahorrado más de 100 mil millones de pesos. Así 1% en términos reales. IMA positivo. 1%. ¿Por qué son estos resultados? Porque ya no hay condonación de impuestos. Estamos combatiendo las facturas falsas. Ya no hay influyentismo. También por eso es el enojo, ¿no? De los adversarios. Pero esto nos da tranquilidad porque tenemos finanzas públicas sanas. Necesitamos comprar las vacunas. Tenemos el dinero. Necesitamos comprar las vacunas. Tenemos el dinero. No necesitamos de crédito porque se está combatiendo la corrupción.